Música Por mil radios, por ruedas Viento en manillar, no a vela No corta el charco Si no, si no vuela Una bici percantil Bajad el ciclista que llamad Por su bravura el temido Todo charco conocida Todo videocore conocido Del uno al otro Con fin La luna del charco riela En mi peluca se me el viento Ya está hablando Molto, polvo, plata y azul Y yo, capitán, ciclista Ciclista, sí Ciclista, de basa Cantando a la R de su silla Hazte a un lado A otra viñota A vaga El ciclo mío Sin temor Sin temor Es un ciclo Ni enemigo, motos Ni piedra Alta Ni tormenta Rombo A por ser alcanza Y a sujetar Valor Es mi bicicleta Es mi ciclo Libertad Y unicapártida Que no pichar No pinchar Yo también quiero una bici ¡Suscríbete al canal!